Críticos Quiera disfrutar O algo que yo mismo También pueda criticar Si tiene sus acentos Bien pronunciados está bien Si la línea de argumentos Es congruente para usted Críticos, críticos Ni pesados ni cínicos Críticos, críticos No nos complace el silencio Críticos, críticos Ni pesados ni cínicos Críticos, críticos No nos complace el silencio Si una tilde le faltara A esta humilde canción Espero que no se ofusque Su mente, mi señor Más vale que sea sincera Y digna de apreciar La aleta No sea cualquiera Que empañe la moral Críticos, críticos Ni pesados ni cínicos Críticos, críticos No nos complace el silencio Le digo que desde ahora Queda libre quien quiera Hacer una crítica cierta Sencilla, sencilla pero bien hecha Y si usted es más bien celoso De las reglas académicas Pienso que son auténticas Sus críticas de arbol añoso Críticos, críticos Ni pesados ni cínicos Críticos, críticos No nos complace el silencio Críticos, críticos Ni pesados ni cínicos Críticos, críticos No nos complace el silencio